¡Justicia! 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 Dolor y amargura embargan a estas personas, no es para menos. Se acaban de enterar que el querido familiar que sepultaron hace casi nueve meses fue el equivocado, que aquel cuerpo que lloraron era ajeno a sus lágrimas y ahora solo buscan culpables y que se haga justicia. ¡Justicia! 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 ¡Queremos justicia! ¡No solamente es el único! ¡Hay muchos! ¡Y queremos justicia! ¡Y queremos justicia! ¡Y queremos para este médico! ¡Y no! ¡Y porque hay que sacrificar una muerte que no es! ¿No es eso con qué es, Ana? Eso no es así. Queremos justicia y que las personas que han cometido este error les caiga todo el peso de la ley porque se expone que dentro del hospital hay profesionales. Exacto. Hay personas que han estudiado. Para que venga y nos den otro cuerpo no es justo. Esta es la historia de Carlos Manuel Rodríguez Velázquez, un taxista de 52 años, quien exactamente el pasado 4 de junio del año pasado falleció víctima de la COVID-19, tras permanecer 10 días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo. Hemos hecho todos los documentos, todo lo hemos sacado a él, con la funeraria Jardines de la Paz. Le hemos sacado todo. Jardines de la Paz dijo que sí, estaba con su nombre, todo y así el cajón también ha venido con su nombre. Y lo ha llevado a la funeraria. Nosotros tampoco no le hemos visto su cara. De él no sabemos porque nos daban en ese entonces embalada toda la caja. La resignación en estos meses era el único consuelo para la familia. Sin embargo, una llamada telefónica a primeras horas del último miércoles desde el hospital, revivió aquel dolor de la pérdida de un familiar. Les confirmaron que el cuerpo del taxista permanecía en un frigorífico y aquella persona que sepultaron era un desconocido. Es un profundo dolor para nosotros, sinceramente, vuelta a revivir ese tiempo en que enterramos a mi hermano. Realmente hemos enterrado a un muerto que no ha sido cadáver de nuestro. Hace ocho meses mi tío partió, el dolor fue inmenso. Y encima no verlo ni velarlo como realmente él se merecía. Y que de un momento a otro te llamen y te digan, ¿Sabe qué? El cuerpo de su tío está aquí en el hospital y no en ese ataúd en donde tú has sido, has llorado, en donde tú todos los días llorabas y te preguntabas por qué se fue. Los integrantes de la familia Rodríguez simplemente no podían creer lo que estaban viviendo. Los trabajadores de la salud no se habían cerciorado sobre las identidades de los cuerpos, que se entregaban en la época en la cual la pandemia azotaba la libertad y los cuerpos tenían que ser sepultados rápidamente. Un descuido que hoy llena de indignación a una familia. Dicho yo, entonces, ¿qué he enterrado? ¿Qué difunto he enterrado yo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces ya pues hemos tenido que venir acá pues. Acá mi cuñado ha entrado a reconocerlo y lo ha visto verdaderamente que sí, mi esposo. El hermano del taxista tuvo la penosa tarea de ingresar al mortuorio del hospital regional y tras revisar el cuerpo, reconoció a su hermano por unas marcas apenas perceptibles a su cuerpo. De inmediato salió a dar la mala noticia a su familia. Dentro del hospital exigió explicaciones y la respuesta solo fue un lo sentimos. Ya no vamos a cometer el mismo error, quiero ver el cadáver de mi hermano, o sea, si realmente es él. Si todavía está en condiciones de reconocerlo. Entonces, como según el protocolo me vistieron y como entra una persona nada más, me visto en la penosa de ir a reconocer el cuerpo de mi hermano. Según les ha informado, la parte legal del nosocomio, para tratar de enmendar la terrible equivocación, les indicaron que se harán cargo de todos los gastos de la sepultura, además de agilizar el proceso para enterrar el verdadero cuerpo de Carlos Manuel. Nosotros solamente piden disculpas, disculpas, disculpas y que nosotros les hemos dicho, pero ahora nosotros hemos sacado un cuerpo que una vez hemos corrido con gastos, hemos pagado un hincho, hemos pagado todo y entonces, este, y ahora lo que dicen ellos es que ellos van a correr con los gastos. Eso es lo que, en eso se escudan, luego ya ustedes verán cómo proceden. Nos hemos ido, perdón, al cementerio, le hemos llorado. ¿Y a quién hemos llorado? No sabemos ni siquiera quién es esa persona que está ahí ocupando el nicho de mi tío. Con tanto esfuerzo, usted sabe la situación en la que estamos pasando, sin trabajo, sin nada, logramos recaudar un dinero para que mi tío por lo menos tenga un entierro digno. ¿Para qué? ¿Para que nos digan que no es su cuerpo? La Fiscalía anunció que harán la exhumación del cadáver equivocado para lograr identificarlo y de esta manera entregarlo a su verdadera familia. En tanto, los deudos del taxista anunciaron que entablarán una denuncia penal con el fin de que los encargados del hospital puedan enmendar el daño que le causaron a la familia y mucho más a los tres hijos del difunto. La Fiscalía va a exhumar ese cuerpo para la identificación de ese cuerpo, de a quién pertenece. En cuanto a nosotros, ya lo vamos a llevar hoy, entre hoy y mañana, lo vamos a llevar al cuerpo de mi hermano para nuevamente a la cristiana sepultura. Lo que nosotros queremos es justicia ahorita, que se haga justicia, más que todo el doctor que ha certificado, que dé la cara. ¿Por qué no esperó ocho meses? O sea, puede ser un mes, dos meses, pero ocho meses, ya estábamos viendo qué hacer para su baño de mi tío, y ya estábamos viendo cómo ir al cementerio a pedir los permisos respectivos, y no es el cuerpo. Este es el segundo caso en la cual se entrega al cadáver equivocado, pues desde hace varias semanas, la familia de Iván Bermúdez Saavedra, quien falleció a causa de complicaciones por la COVID-19 en julio del año pasado, aún siguen batallando para que el hospital regional les entregue el verdadero cuerpo. Sin duda que esta situación pone en alerta a todas las familias que han sepultado a un ser querido el año pasado. La Fiscalía tiene en sus manos encontrar culpables y de esta manera calmar un poco el dolor que no solamente causa la pandemia, sino las penosas equivocaciones.